Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia, estamos en el tercer episodio de hoy Eh, a ver, lo primero es que el tema de las muertes No sé cómo lo vamos a hacer, pero por lo visto Eh, en los centros Pokémon te dan caramelos raros Vale, así que, quizá a partir de ahora, vale, teniendo eso en cuenta, eso de los caramelos raros Vamos a intentar, eh, tener a los Pokémon a un nivel aceptable para poder combatir Y a partir de ahí, pues, eh, ya si se me muere alguno, yo creo que ya lo vamos, nos lo vamos a comer, vale Y si no, pues mira, da igual, tío O sea, pensaba que aquí íbamos a encontrar un centro Pokémon, no, no, lo que tenemos es otra ruta nueva Ah Eh, sí, 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 está Aunque estoy en primero de carrera de enfermería Pokémon, pero estoy segura de que puedo ayudarte ¿Quieres sanar a tu equipo? Sí Vale, 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 tenemos aquí para curar Eh, pensaba que íbamos a encontrar un centro Pokémon Eh, me habría venido bien el centro Pokémon para subir de nivel a mis Pokémon Pero ya veo que no hay, así que habrá que tirar con lo que tenemos Eh, se viene el primer Pokémon de ruta A ver, sí, sí, se viene el primer Pokémon de ruta, ¿no? Ruta murciana, no, aquí no hay atrapado, ¿no? No Pues, vamos a pillar este objeto, vamos a pillar estas vallas Ida y vuelta Vale, ida y vuelta, ¿quién puede aprender ida y vuelta? Las MT entiendo que son de uso ilimitado No lo he comentado, pero vaya, hoy soy señor rubio Eh, a partir de este episodio soy señor rubio Eh, solo puedo aprender lo inicial, Lufnis Se lo voy a poner, eh Le vamos a quitar la pantalla de humo Sí, le voy a dejar el grullido por si acaso Vamos a quitar pantalla de humo Y le vamos a poner, teníamos el polvo plata Efectivamente tenemos el polvo plata para aumentar movimientos de tipo de bichos Pero vamos a poner Aquí todo lo vaya a Melok, sí Aquí todo lo vaya a Melok Y le ponemos ese polvo plata Para que ahora le da y vuelta a meta fuerte Vale, aquí tenemos Vallas aranja y vallas zafre Los conos esto de vallas no corresponden con los reales No corresponden con los reales Con los originales Vale, chicos, pues Primer poco de ruta de la ruta murciana que tenemos Nidora Vale, creo Creo que aquí sale Abra Abra, Abra forma Iberia Mmm... Voy a intentar atraparla ahora Vale Bueno, voy a intentar atraparla a Nidora Ahí estamos Es el primer pogón de ruta Nidora Pero si me sale Abra Si me sale una forma Iberia La voy a intentar atrapar independientemente de que no haya sido el primer pogón de ruta Vale, en amarillo y paralizado este Nidora está atrapadísimo Estás atrapadísimo, ¿no? Dos Tres Cuatro Ahí está Pues Nidora macho atrapado En esta ruta murciana Vale, ok Y si me sale el Abra Atraparemos también a Abra Así que evidentemente No me voy a poner un repelente Ah... Tú vas a combatir científico No sé, igual tiene algo de tipo eléctrico o algo así Bueno, no tengo ni idea de lo que me va a sacar este ¿Qué eres? Hola, ¿sabes si hoy es... ¿Befes? ¿Cómo hoy es? Internauta Nacho quiere luchar No he entendido No he entendido los comentarios ¿Quieres un draw? Sí, vale Me habría venido muy bien aquí Lufnis Me habría venido muy, muy bien A ver, ¿impacto no cuánto lo quita? Oye Están rotísimos aquí los combates De verdad, ¿eh? La verdad Están aquí rotísimos los combates Anulación, anula, anula Anulame esta Vamos con la idea de vuelta No creo que vamos a tener una idea de vuelta Podría haberle hecho Asqua Si después iba y vuelta Hacemos una idea de vuelta Y... No voy a sacar a Will Que es tipo en Endon Podría sacar a Wismore Podría sacar a Marip Podría sacar a Marip Si me hace Destructor Igual se paraliza Destructor ¿Te paralizas? Te paraliza Y ahora sí Pero con esa vida que le queda ya Impacto en el fuera Vale Bueno Venga, vamos con el Etollus Y solo tiene un Pokémon Este combate sin demasiados problemas Aunque tiene un buen nivel Es que tiene un buen nivel Vale, vencemos al Internet de Brancho Me dijeron que no saliera el mundo real Mmm... No sé No, no, no sé No sé qué decirte, amigo No sé qué decirte, amigo ¿Esto qué es, tío? No sé qué es No sé qué es No sé qué es Vamos con Lugnish No, no creo que sea buena idea Wismore, quizá Vamos con Wismore Tenemos aquí un combate Hemos visto a los ladrones por razona ¿Tienes algo que ver? Tengo pinta de ladrón No, ¿verdad? Pues es que no No soy ladrón ¡Guardia Civil, Morales! Es un guardia civil, ¿eh? Tiene Brulis Vale No me quiero Quedar clavado en alborotas Así que voy a hacer el Destructor Madre mía Lo que me ha quitado del Asquas Mordisco Eh, me mata Me mata de otro ataque Tiene Asquas Tiene Mordisco Vamos con Lugnish A ver si me hace Asquas ¿Me haces Asquas? No ¿Mordisco me quita? Golpe crítico Me quita golpe crítico Madre mía Me da bien que le voy a tener que colar un gruñido Porque no lo ha matado de un arañazo Ni de coña Y tampoco de un ida y vuelta Tengo todos Pues evidentemente Voy a hacerle un gruñido Vamos a dejar el ataque Porque puede que tenga que sacar a Marib ¿Lo he visto? Eh, le aguanto dos en principio Estoy más rápido Vale En principio otro lo mato Golpe crítico Oye, ¿qué pasa con los críticos tú? Mira, o lo ha matado de un arañazo O termino aquí a la serie Vale Oye Entre los críticos Y los niveles que me llevan Y la chetada que me llevan Los entrenadores No entiendo nada La verdad Vale Vamos a quitar al Wismore Ya sé que no me dejen de huir De un combate contra un salvaje Voy a poner a Widdle Y voy a curar Lo que voy a hacer es ir a curar Vamos Rápido Rápido y ligero Voy a ir a curar Que lo tenemos aquí Vale, vale, vale Dale Sí, que sí, que sí Mucho texto Mucho texto Venga, sí, sí, sí Vamos a bajar Eh Bullpix No parece ser ahora No Vale, pues Tenemos evento aquí Tenemos evento aquí Hay payos Aquí no sale nadie Hasta que terminemos el robo Vale, muy bien Lo que tú digas Limonar de Murcia Hola Vale, estaba dormido Aquí hay un evento Aquí hay un evento Hay combates Y me da a mí que voy a poner Pues alumnis de Alumnis de primeras ¿Ni Doran podrá aprender Ida y vuelta? No creo No creo que pueda aprender Ida y vuelta De todas formas voy a comprobarlo Ida y vuelta ¿Cuela? ¿Cuela? No, no cuela Eh Si va a colar Ponerle una valla Aranja Eso sí, va a colar Vamos a poner una valla aranja Y le vamos a poner otra A Uy, vel Ok ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Eh Sé lo que es este evento Y Nos vamos a encontrar Abras de Iberia Psíquico Siniestro Por eso voy con Ludgis 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 Ludgis, perdón Eh Que tiene el Ida y vuelta De hecho el Ida y vuelta Te lo dan por algo Hola Gitano 1 ¿Quién eres tú? ¿No serás el dueño? No podemos dejar que nadie nos vea La zona está llena de picoletos Pues nada Vamos a combatir Allá que vamos Contra El Gitano Heredia Tiene un Pokémon Y ese se abra Ese abra de Iberia Que es un abra gitano, tío Es un abra gitano Vale Eh A ver lo que me quita eso Vale, bueno, me quita No mucho Ida y vuelta Lo aguantamos el golpe Vale Sí que me ha quitado realmente Porque si Los combates son una hora seguidos ¿Eh? ¿No sabía que iba a ser yo más rápido con Ludgis? Vale Wismur sube al 10 Emencemos a Gitano Heredia No Iré a pedir mi paguita Las paguitas Las paguitas Ahora me tengo a mí Prepárate Y es otro que tiene Pero habrá, ¿verdad? Ah, tiene dos Gitano Cortés Quiere luchar Sandile Tipo tierra Tiene el siniestro Sandile, ¿no? Vale, me intimida No me gusta eso Eh Tiene el tipo siniestro Creo De todas formas Si va a hacer A ida y vuelta Mejor hacer a ida y vuelta Que cambiar directamente Mmm ¿Qué voy a hacer? Puede ser Puede ser que me haga Algo de tipo tierra Aquí sacar a Wismur O a Widdle Pero con Widdle No tengo que atacar, ¿no? Solo puedo atacar con Placate Solo puedo atacar con Placate Que vamos Que Wismur tampoco Es que tenga nada A la pregunta Voy a sacar a Wismur Porque le podemos hacer Un alboroto Porque no Entiendo que de un alboroto Lo dejaremos afuera Me baja la precisión Con la atacarena No me preocupa Demasiado alboroto Me baja la defensa No me preocupa Porque de un alboroto En principio Debe caer Si no falla Si no falla Vale Tiene ahora Otro Pokémon más Vale Puedo cambiar, ¿no? Si, si, si Aunque haya hecho Alboroto puedo cambiar Y es Abra Abra va a ser más rápido Que Lugnis Probablemente ¿Tengo una opción mejor? No No tengo una opción mejor Así que para adelante Nivel 8 se Abra Cae en un golpe Porque el de antes también Somos más rápido Vale A nivel 10 no Pero a nivel 11 Si somos más rápidos Igual es por la naturaleza De los Abra O O igual es por eso, ¿no? Que al subir de nivel Ya si tiene velocidad Como para superarlo Vale Wismur sube de nivel Debería quitarle El repartir experiencia Por eso lo hago Te voy a pegar un facazo ¿Qué es un facazo? No he escuchado La expresión Facazo en la vida Si te lo tienes A derrotar a mis hermanos Yo te mato Venga, venga En aquí a matarme Venga, venga A ver qué pasa Gitano Anselmo Tiene dos Pokémon Seedot Planta Planta Siniestro Es el silo De vuelta Buenísimo Buenísimo Vale, la cosa es que ahora Me cambia de Pokémon Voy a sacar a Maril Voy a sacar a Maril Pero ese silo está Fuera Se lleva No, no se lleva experiencia Maril Y el otro que tiene es Nudleaf Vale Vamos a sacar a Lugnis Tiene un Nudleaf Que también es planta Sinestro Y de vuelta Cae, ¿no? Cae, 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 cae Cayó de un golpe Y ya está Ese Nudleaf Perfecto Lugnis al 12 Muy bien Y ya está Comencemos a afeitar a Anselmo La has metido con el client equivocado Vale, sí, sí Muy bien, tú te lo has buscado Salid Pepe, Nono José Antonio Juan Carlos Michael Luis Mabrayan Paco Pipo Ethan José Miguel Roberto Carlos Silvio Raúl Berto Berto Junior Y los demás Toma, toma, toma Ahí están todos Aquí vas a salir en una caja de pino ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo La Guardia Civil La Guardia Civil, chicos ¿Toda esta multitud para un solo entrenador? ¿Vais a pagar una multa por roba limones Y otra por cobardes? Hay payos, nosotros ya nos íbamos Nosotros estábamos regando a los limoneros ¿Y otra vez la fraganeta cagando leche, primo? No me juzguéis por la gente, vale Teníamos suerte de que estuviéramos por la cercanía, joven Ten cuidado de no meterte líos en el futuro La verdad es que yo no me he metido líos Yo no he hecho nada Yo simplemente he venido aquí a los limoneros Y de repente me han asaltado Limonada, vale Esto para curar No parece que haya nada por ahí No sé si habrá algún objeto oculto Hola, tú de repente te despiertas, ¿no? Gracias por enfrentar a esos ladrones Habría llamado antes a la Guardia Civil Pero ya sabes, aquí en el campo nunca hay cobertura Acepta esto Sé que no es mucho Pero es que está la cosa muy mal Una limonada Bueno Menos de nada, supongo Vamos a ir aquí Esto sigue siendo parte de la Ruta Murciana, entiendo Aquí hay un objeto oculto, ahí está con la proteína Sigue siendo parte de la Ruta Murciana Así que seguimos Me ha asaltado, me ha asaltado Joder, no me lo esperaba No esperaba que mirase para arriba de repente Quería moverme un poquito Ver el equipo, no sé Estoy cansado de cruzarme el sol sin hacer nada Vamos a combatir Pues vamos Vamos Guardia Civil, Sergio Tendrá un Growlithe Geodude Hostia, yo ¿Con qué me cargo yo? Yo No puedo cargarme yo Solo hay falta que tenga desenrollar también Con Marip no puedo atacarle Con placajes, ya ves tú Con placajes y es tipo roca que resiste Con Wither puedo hacerle picotazo venenoso Que es poco eficaz Y puedo intentar envenenarlo Pero si me hace un ataque de tipo roca Wither vuela Nidoran es veneno No creo que tenga nada de tipo tierra el Geodude Todavía a estas alturas no creo Wismur solo puede atacarle poco eficaz Vale, Nidoran contra el repatado Voy a aprovechar para hacerle de vuelta Porque en principio somos más rápidos Solo van a hacer en Geodude La quitamos un poquito Y vamos con Nidoran Y a ver qué me hace Si me hace algo de tipo tierra Estoy jodido Contagaje Vale Doble patada A ver, a ver, a ver Un poco le quita No le quita una mierda Pulimento Se va a subir la velocidad Doble patada Rizo defensa O no, se sube la defensa física Eh, me va a tocar sacar de vuelta a Lugnis Y hacerle unas cuas A ver De momento puedo seguir atacando Rizo defensa Voy a necesitar creo un turno más para matarla Yo el 10 al Geodude Eh, un crítico Un crítico entraría La caja Bueno, lo aguantamos Y cae, 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 cae Caio Caio el Geodude Vale Sigan No le he quitado repartida experiencia al Wismore Lo acabo de ver Ah, mira, es verdad Te llamo la vallaranja esta No me jodas Que tiene otro Geodude ¿No? No otro Geodude Yo antes solo he hecho placajes Yo que sé Voy a confiar en que solo hace placajes Al 11 Voy a meter un foco en energía, ¿vale? Lanzarrocas He perdido el combate Mira, hasta que no lleguemos a un centro Pokémon Y pillamos carabelos raros Eh, me parece que esto no No voy a contar las muertes Porque no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Lanzarrocas, ¿sabes? Lo que me ha quitado el lanzarrocas ¿Cuánta defensa física tiene ni ahora? 13 Es prácticamente Pues es prácticamente el que mantiene Porque Nuklis es poco eficaz Y Marip Ya, Marip ¿Y qué hago con Marip? ¿Y qué hago yo con el Marip? ¿Qué hago? Le gruño Qué fumada Eh, yo qué sé Esto suena fumada Es que suena fumada Voy a tratar de ver si le suelto a un crítico Es que voy a perder el combate Voy a perder el combate Esto, esto, esto Esto, esto Esto no está bien hecho Tío, al final voy a jugar el juego de estos sin vidas, tío No, no, no Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido Voy a ver si lo quemo Voy a ver si lo quemo Pero ¿Dónde vas con un Jode con las arrocas al 11? No, no, no Es que no, no puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada He intentado quemarlo No me he colado Voy a intentar envenenarlo Le va a quitar una mierda Pero a ver si envenena Envenena Por lo menos Algo es algo, supongo Eh, ahora necesito a alguien Que me aguante los lanzarrocas del Jode Es que no existe Un poco con que me aguante los lanzarrocas del Jode Es que me ha matado aquí el Fondero Esto no está Esto no está, de hecho Esto no está bien, de hecho Este gruñido Lo voy a hacer gruñido Es que lo vaya matando el veneno Esto es el coño, eh Esto es el coño mal, eh Bueno, me ha quitado 9 PS Le aguanto dos más en principio Y le voy a seguir metiendo gruñidos Eh, me ha quitado el primero 9 El segundo me ha quitado 11 Después de tener un gruñido No entiendo Ahora lleva dos gruñidos Pero ya aguantarlo No entiendo nada Me quita 9 Después me quita 11 Después con dos gruñidos Me vuelve a quitar 9 Lo único bueno es que va a morir con el veneno Pero esto no está No sé Es que no sé, no sé No, no tiene ningún sentido Voy a seguir avanzando Porque yo creo que debemos estar cerca ya de De Murcia Pero Bueno, la guardería Sí, la guardería A ver, hola ¿Has oído hablar del movimiento huevo? Sí, 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 sí Eh, hola ¿Los en un huevo el Pikachu esperando un pincho salió otro Pikachu? Sí, bueno, hay que usar incienso Sí, sí, sí ¿Y tú que me cuentas? Los juegos con gracia de huevo Suelen heredar la naturaleza de la madre También reciben parte del potencial genético de sus progenitores Vale, muy bien, sí Eh, bueno, no, vamos a usar la guardería Está guapo ahí el nidorino con el nidorina Pikachu, un jigglypuff Bueno, ahí está la guardería Está graciosa Lo que no está gracioso son los combates, eh No No, no, no No están bien Vale, chicos, llegamos a Murcia Eh, lo primero Murcia, donde la que no es puta es Murcia Eh Se dice eso Se dice eso de Murcia, sí Vale, vamos a hacer una cosa Curar Lo primero, curar Y lo segundo Vamos a coger caramelos raros Y yo que sé Voy a subir tres niveles a cada uno Por lo menos Es que no No sé A ver Supuestamente es en esta taza No se están cogiendo caramelos raros No, no, cogerse no se están cogiendo Pues si no se en esta taza Será en la otra Hola Eh, se están cogiendo caramelos raros Ah, sí, sí, sí Vale, es en esa de ahí Bueno, chicos, pues tenemos caramelos raros Eh, yo que sé Es que esto no Widel sube al 9 Venga, Widel va a evolucionar en Kakuna Y si no están tocando los niveles de evolución El nivel 10 va a evolucionar en Beedrill No sé Lo puede poner todos a cuanto A nivel 12 por lo menos Todo el equipo Pero es que después te encuentras Es que el problema El problema es que te encuentras A Sunseed con Desarrollar O te encuentras a Guild Con Lanzarrocas Siendo todo mi equipo débil Es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? A estas alturas de juego Algo así Vale, voy a ponerlos al 12 Vale, en Beedrill no ha evolucionado al 10 Kakuna no ha evolucionado en Beedrill al 10 Ha aprendido Picadura Picadura está bastante bien Voy a quitar el disparo de Mora Para ponerle fortaleza Tenemos aquí un ataque de tipo bicho Bastante bueno Eh 14 Pues al 14 Yo creo que lo vamos a poner al 14 Por lo menos Lo vamos a poner al 14 Por lo menos Quiero prender Mordisco Le voy a quitar al arañazo Que es una mierda Le voy a quitar a mi amigo Lugnis El arañazo Que es una mierda Y lo vamos a dejar al 14 ¿Ok? Vamos a poner a todo el equipo al 14 Es por Agodón Quiero a prender esto ¿Qué hace? Esto bajaba el ataque Una barbaridad, ¿no? O algo así Sí, el ataque, digo Sí, la velocidad Acaje no vale de una mierda Pero bueno, se lo voy a dejar Por si acaso Lo voy a quitar el gruñido Aunque no tiene mala defensa Física, quizás No sé por qué Le acabo de enseñar Es por Agodón No, lo creo que no lo sé Vale, se lo voy a quitar En cuanto a prender Algo en condiciones Que no es ahora Vale, el Nidolon También vamos a subir A Nidolon a nivel Y bueno, pues no sé A partir de ahora Contamos las muertes No sé, según vea Según vea Porque me están tocando Los huevos, ¿sabes? Me están tocando Los huevos Que eso está un poco Un poco de locos Es un poco de locos La dificultad La dificultad no El nivel que te saca No es cuestión de Bueno, sí Y de dificultad Porque lo del G.E.B.D. De momento a mí me parecen Dos sinsentidos Vale, vamos a coger El repartir de experiencias Se lo vamos a quitar A Wismuth Los he dejado al 16 El líder del gimnasio Está al Oye, no le doy objeto Mover objeto Elija un poco Y ahora Objeto Vale Está bugeado eso Está completamente bugeado Quítale el objeto Voy a hacerlo así Porque está bugeado Le he dado a mover Y no lo he bubido Vale, repartir experiencia Para el Nidoran Sí, que tiene pocos EU Lo acabo de sumar al equipo Y ya estaría No sé, vamos a coger aquí Le voy a dar aquí un rato Vale Supongo que Sí Ni siquiera voy a mirar Cuántos hay Supongo que son suficientes Vale, estamos en Murcia, chicos Vamos a investigar un poco La ciudad La ciudad de Murcia Uf, la música es de Sino La música es de Sino ¿De dónde? ¿Ciudad corazón, quizá? Puede ser ¿Vas a luchar contra Reverte? Te aconsejo llevar Pokémon Como una defensa Vale, Reverte es el líder del gimnasio Arturo, pero es Reverte Dicen que todos tenemos un poder oculto Tanto monos como Pokémon Solo tenemos que aprender a sacarle a la luz Vale, me va a dar poder oculto Vale, categoría especial ¿Quién va a aprenderlo? ¡No! Por favor Por favor Poder oculto Supongo que puede aprenderlo El Marib Lo puede aprender todo el mundo No, Kakuna Se lo vamos a enseñar a Marib Se lo vamos a enseñar a Marib No sé de qué tipo será Me dirá esta chica de qué tipo es Estaría bien Vale, se lo vamos a enseñar a Marib Se lo vamos a enseñar De momento, eh Ya veremos si se lo quitamos en el futuro Se puede quitar en cualquier momento Se lo vamos a enseñar a Wisman Que tiene hueco Y se lo vamos a enseñar a Lugnis A Nibra yo creo que no la renta Eh... ¿Y a Lugnis qué le puedo quitar? Un ataque único cuyo tipo y potencia varían según el agresor Vale, bueno Vamos a quitar el gruñido Vamos a quitar el gruñido, tío Si hay que bajar ataque Pues ya... Ya lo haremos con otra cosa O ya sacaremos al Kakuna con fortaleza Vale Vámonos aquí Bueno, espérate Vámonos aquí porque no me dices El tipo de poder oculto Es totalmente impredecible Ya, bueno Pero normalmente hay un NPC Porque este aquí de la red He entrado tres veces a esta casa, sí Este no me dice tampoco nada de poder oculto Bueno, habrá que ir probándolo y... Cuando no supamos qué hacer Poder oculto y a ver qué pasa Hola Solo nos queda una botella de granjarón para pasar el resto de verano Granjarón marca de agua Vaya en veranico llevamos con la sequía Parece que nos han metido un día soleado infinito El... Mítico día soleado Eeeeh... Vale, hola Me gusta venir aquí a reflexionar por la mañana ¿Qué le parece el río? ¿El río? Una mierda Es todo un vídeo Es todo un vídeo que... Bueno, aunque seáis en Latinoamérica Igual lo habéis visto por ahí Yo no sé ¿Deberías dar la mejor cerveza de toda la zona? Pero si sabe me he dado de burra Dos becas En cuanto puedas pillarte una buena Cruz Campo y fliparás en colores La verdad que no os puedo hablar de cerveza No me gusta nada la cerveza Lo siento, solo el personal autorizado puede subir Hola Como parte de la promoción Regalamos una muestra de nuestra cerveza Todo lo que se presente aquí Ah Pues me da una estrella levante Que supongo que servirá para curar Bueno, pues ahí está Una estrella levante Hola Han aparecido unos extraños Pokémon invasores En el cañón de Almadenes Debido a la contaminación Tenemos a todos los del equipo Pac-Man Dando la lata con el medioambiente Los visitaremos Los visitaremos Hola Objeto oculto Sí Flecha venenosa Y flecha venenosa Directa para... Iba a decir Directa para Weedle Directa para Nidoran Directa para Nidoran ¿Y repartir experiencia qué? Pues en repartir experiencia no sé Saludaremos al Marip Marip es bastante malo No sabía que Marip era tan malo Vale No puede por el agua No No Este reverte Vale, ahora lo mejor reverte Ni un pere de río Ni un monzón podría remediar esto Pronto se nos acabará Las reservas de agua Murcia está en peligro Normalmente me importaría A lo que ocurriría A esta panda De ignorantes Hijos de puta Pero mi juramento hipocrático O un líder de gina Se me obliga a velar Por el bienestar de esta ciudad Mira joven Quizá me podrías ayudar Al oeste de aquí Se alza el imponente Cañón de Almadenes Ahí viven unos curiosos Pokémon Llamados Polito Dicen que son capaces De invocar las lluvias Eso es lo que Murcia necesita Ahora mismo Vamos a necesitar Por lo menos 3 Polito Para convocar una lluvia Lo suficientemente fuerte Ver el cañón Y encuéntralos Ok Tenemos que ir Al oeste A por Los Polito Ahora vamos Vamos a seguir Viendo Murcia Por aquí No sé si me ha quedado algo Contigo a un lado Hachos Una coloquial de toda la belleza Pues eso No, no, no No he conocido El acento Murcia No, la verdad Creo que no he conocido Nunca gente de Murcia A ver Por aquí no hay nadie Bueno, no hay nadie No hay ningún objeto No No Hola Hachos Venido de Albacete De ahí es iniesta de vida Iniesta Vaya Coborza Yo vencido Me tiraría a Río Por despejarme Si este no estuviera Más seco que la Mojama Más seco que la Mojama Es expresión Es expresión española Por lo menos Por lo menos Aquí del sur Vale Crucemos el puente Hay un Mercadona Por ahí Y por aquí hay más casas Oye, es bastante grande Murcia Bueno, el gimnasio Estará también por ahí abajo Ahora El equipo Gaviota Domina esta ciudad Con puño de hierro Con la ayuda del equipo Naranjito Equipo Naranjito Ciudadanos El equipo Gaviota El partido popular Bueno, el Vertín Osborne Manolo Qué grande Vertín ¿Vas a enfrentarte a Reverte? Hacho, no sabes dónde me han metido Este tío no solo reparte estopa en Twitter También es bueno combatiendo Hombre, o gitanos Limones recién cogido De nuestro propio huerto Rubio, llávate una limona Que está de oferta Hostia, ¿cómo? Que rubio Si mi personaje es moleno Rubio soy yo Hostia Este qué pasa ¿Habré dicho el futuro? Limones recién cogido Hizo lo mismo Eh, bueno Solo jitanos Que acaban de robar los limones Adicto Reverte Primero me he reventado Todo mi Pokémon Y después me he llamado Ignorante hijo de puta Y bueno, los limones Venden a estos señores de bien Para que luego digan Que no se han integrado En la sociedad Bueno, a ver Le falta a esta gente Saber el detalle De que los limones son robados Si vas a enfrentarte Al líder de Ginásito Te aconsejo que capture A un Pokémon de tipo agua En el cañón de Almadenis Eh, ¿de qué tipo es el líder? O sea No tengo ni idea La culpa de que Murcia no lleva Seguro que la tienen Los independentistas El año que viene Voto al equipo caja Y a ver si sacan los tanques Vale El equipo caja Box Box Vale, sí Están bien tirados Los nombres de los equipos Están bien tirados Vale, bueno Está cerrado Bueno, no está a reverte Ha salido para observar el río Ya, ya Lo he visto por allí ¿Le das algo para comer? Tira a trabajar, Gandul Mal rayo te parta Sí, sí A trabajar Yo de verdad Yo no siento ningún tipo de lástima Por esta gente Que se pone a pedir a Mercadona Ni en supermercados Ni en la calle Ni nada No siento ningún tipo de lástima Para trabajar Ay, no encuentro un monedero Joder, la vieja La vieja ya me ha dado media hora Para pagar Ahora que el Pokéuro está tan caro Mi pensión no llega ni para comer Joder Como buena clienta de Mercadona que soy Cada vez que salgo Dejo la bolsa suavemente en el suelo Y aplaudo hasta que me sangren las manos Madre mía Mercadona lo he vuelto a hacer Quebaba ascendado Sí, venga ¿Os imagináis un quebaba ascendado? Ojo, que igual existe Pero yo por lo menos no lo conozco Estoy entre Perla del Caribe y Almirante ¿Cuál me recomiendas para enfollonar a la Mari? ¿Quieres participar en nuestro sorteo? Sí Vale, esto es lo típico de los sorteos Eh, sí, sí El cuponazo de hoy 065-06 Veamos si coincide No tenemos ninguna coincidencia Bueno, qué pena Suena la música de fondo de Mercadona Mercadona es un supermercado en España Igual hay algunos perdidos A buen entrenador Pocas bravas bastan ¿De veras está recorriendo Todo Iberia tan joven? Hacendado, vea yo Oh, qué malo eso, ¿no? Malísimo Bueno, podemos comprar aquí Hacendado Gol La mejor gol en términos de calidad y precio Hacendado nunca defrauda Hacendado es La marca blanca, digamos, de Mercadona Eh, claro La cosa es Eh Esto, esto vale de verdad ¿O qué? Reperentes tengo Reperentes podría comprar Uf, tampoco tengo mucho dinero ¿Eh? Pero tres Eh ¿Las Hacendado Gol serán tan buenas como la Super Gol? Es que no tengo ni idea Voy a comprar cuatro Hacendado Gol A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Habrá que probarlas Eh, vale ¿Qué más podemos hacer? ¿Hay más sitios que visitar aquí? Hola Tomando camino de suyo Llegarás a la vasta región andaluza de Iberia Dicen que los centros Pokémon Solo abren a partir de las tres No, qué feo eso, tío Es verdad que hay mucho mandul Pero vamos, supongo que hay mucho mandul En España en general No solo en Andalucía, tío Yo no me levanto a las tres Dicen que mi marido Tiene un ego un poco subidito Joder, lo de tocarse mientras se mira al espejo Todas las mañanas Es solo un pequeño lapsus de su vejez Igual si tiene el ego un poquito subido Tu marido Eh Ah Que su marido probablemente Se esté refiriendo a reverte, ¿no? ¿O qué? Tiene toda pinta Bueno, Gineasus está por ahí Por aquí está el Mercadona Hay que ir al Cañón de Almadres Pero llevamos 30 minutitos Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí El tema vidas Ya veremos cómo lo hacemos Si no, mira Si no, quitaré las vidas Y ya está, tío Porque Porque es que Es un poquito flipada Aunque a partir de ahora Tenemos caramelos raros Estamos más subidos de nivel Pues está mejor la cosa Y nada, chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Otro episodio Conmigo en Iberia Chao Chau Chau